La hermana para usted representa el primer cáncer en la familia. Es muy doloroso porque, pobrecita, la vamos a ver como si hacía así. Me duele, me duele verla con usted. Me entré con ella de primero, cuando la he decidido, llegué al hospital de la mujer. Ahí el doctor me dijo a mí, me dijo, ¿usted se está atendiendo? Le dije, la verdad no. Dijo, ¿debería de atenderse? Dijo, ¿por qué? Mira, nos consejó a su hermanita. Dijo, le dije, póngase en el lugar de ella. O que se atienda a todas sus, si tiene hijas, que se atiendan sus hijas. Usted, porque se viene esa dictación. ¿Y lo piensa hacer? Sí. ¿Se va a hacer un examen? Sí, se va a hacer un examen de mamá. Recibí primero quimioterapia porque mi cáncer estaba muy avanzado. Este, como ya te había mencionado, estaba a punto de entrar a fase terminal. Así como fue un mes más y entras a fase terminal. Entonces, el tumor era muy grande. Medía de 10 a 12 centímetros aproximadamente. Tenían que hacerlo primero chiquito, reducirlo para poder hacer la cirugía. Entonces, por eso, primero tuve cuatro quimioterapias y luego ya la mastectomía. Después de la mastectomía, regresé a quimioterapia, termino quimioterapias y me voy a las radiaciones, a 25 radiaciones. Hasta ahí termina el tratamiento de quimioterapia. Yo ahorita estoy por hacerme los últimos estudios para terminar la remisión. Me den de alta, pero aún así son exactamente 10 años, como que para que estés más seguro de que no va a regresar. Eso les diría. El miedo a tener una enfermedad como esta te puede llevar directamente a la muerte. Pero lo que te va a llevar va a ser el miedo. Porque ya el cáncer detectado a tiempo es curable. Afortunadamente, el cáncer de mamá detectado a tiempo es curable. Somos un equipo siempre lo he dicho. Y ya entre todos, hacemos nuestra parte para hacer esta asociación. Y nace también de que existe una deficiencia en la atención. Porque los institutos de la ciudad, en todo el país, están ya rebasados. Ya son muchos pacientes y sus citas son largas. Y aparte, el 10% de la población no tiene nada, nada. Ninguna institución, nada que la apoye. El 50% de que llegan a mi estafa ya no va a salir grande. Bueno, ¿por qué no te has atendido? Pues es que me decían que era esto, era otro, por X razón. Y ya van más ahí. Y, afortunadamente, hay más sensibilización. Sí, hay más geografías, cada vez más. Y llegan a estar ellos un poquito más temprano. Pero aún no es lo adecuado. Todavía estamos teniendo casos avanzados. Que no debe ser. Lo ideal y lo que buscamos todos los médicos a que nos dedicamos a esto, es que el cáncer se detecte de forma oportuna. ¿Qué significa eso de forma oportuna? Bueno, cuando no es palpable la lesión. Cuando no es palpable la lesión, ahí la paciente tiene muchas oportunidades todavía de curarse. La mastografía sigue siendo ahorita el único método que nos puede detectar lesiones no palpables. Es decir, un cáncer que apenas va naciendo y este cáncer no se toca. Entonces, a veces se insiste mucho en la televisión que revísate y tócate. Pero ya cuando hay un tumor palpable, ya no se puede decir que es una etapa temprana. La gran mayoría de las definiciones incluye lesiones que no se tocan y que son visibles nada más con mastografía. No se dejen ir por lo que se comenta, que el cáncer es incurable. Que hay otros tratamientos como el agua de tlacote, que la uña de gato. En fin, tanta cantidad de cosas. El tratamiento ya está establecido, está publicado, demostrado en miles de pacientes en el mundo. Entonces, no se dejen ir por ese lado y que acudan a su polvo de preferencia. Sinceramente, se notificaciones de la verdad en miles de pacientes, No se dejen ir por el entorno de la causa en el corazón que hemos estado dispuesto. Sinceramente, este año en mi casada, sinceresemente a circunstancias. Gracias, gracias. A nosotros y la gente. Nosotros nos ayudan a usted que nos acompañe a nuestra salud. Y nos da un centro de la vivienda. Y que nos da un centro de la vivienda. Gracias.